Ayer celebramos los argentinos el retorno a la democracia, 30 años ininterrumpidos que felizmente pudimos ver, perdón, los miembros de la Cámara de Comercio y de la Federación Económica de Santa Cruz, gracias por acompañarnos también. Decía que ayer celebramos 30 años ininterrumpidos de nuestra democracia. Entonces, celebramos con algunas ausencias, pero celebro la intención de la Presidenta de la Nación de convocar a todos los expresidentes, a todos, aún aquellos que se fueron antes de terminar su mandato. Porque me parece que con defectos, con virtudes, con errores, el pueblo argentino supo encauzar cada una de las circunstancias por las que atravesamos y la supo encauzar a través de la herramienta fundamental que tiene la democracia, que es el voto. Entonces, es importante que en esta etapa del país y precisamente ante la gravedad de los últimos acontecimientos que hemos vivido los argentinos, porque que no haya pasado nada en Santa Cruz no quiere decir que no seamos solidarios con el resto de las provincias, con los vecinos, las vecinas que han sufrido las consecuencias de ataques inexplicables y de reclamos que, como todo reclamo, tendrán su fundamento, pero que deberían canalizarse de otra manera. Y no dando pie a especulaciones políticas o sociales que justo en el marco de esta celebración celebración de la democracia tuvimos que vivir en los últimos días. Sin palabras está decir que la pérdida de vidas humanas es irrecuperable. Una sola es irrecuperable. Y los santacruceños tenemos tristes experiencias en eso. La preservación de la paz social en nuestra provincia es un deber de todos, por el que todos tenemos que trabajar. Hemos hecho muchos esfuerzos en lo que va del año que está por finalizar, en los años anteriores, lo saben nuestros prestadores de servicios, nuestros proveedores, nuestros trabajadores, que muchas veces no alcanzó y muchas veces no alcanza. Hay que reconocer que el costo de vida pega y muy fuerte sobre el salario de los ingresos fijos y que también hay algún tipo de inconveniente que estimo con el cambio de equipo económico que ha hecho la Presidenta se tiende a corregir o se tendrá que corregir en el tiempo. Apostamos a que todo sea para bien. Apostamos al diálogo en la construcción. Y en ese diálogo de la construcción, Santa Cruz no va a estar ausente ni va a anteponer, al menos este Gobernador, diferencias políticas con el bien común de todos y cada uno de los santacruceños. De todos y cada uno de los santacruceños. Yo quiero decirles que estamos muy esperanzados en los tiempos que vienen. Creemos de que entre todos podemos, fijándonos y basándonos en nuestra autonomía sin pedir nada regalado, desarrollando nuestra provincia, buscando los mejores caminos para encontrar la construcción de espacios comunes, como dije, podamos recuperar el espíritu que abrazamos todos un poquito más jóvenes allá en el 83, los que inclusive volvían del exilio. Esa democracia que nos costó conseguir. Esa democracia que fue hostigada permanentemente a partir, hay nomás, de la asunción del doctor Alfonsín. Y yo tengo que hacer también, desde este Salón Blanco, alguna autocrítica a mí mismo, respecto a cómo tratamos al doctor Alfonsín en los primeros años de democracia a los dirigentes sindicales. No era necesario hacer tantos paros generales para poder lograr las cosas que por ahí, de una forma o de otra, habíamos perdido en las urnas, dada nuestra ascripción al peronismo. Como todo en la vida nos enseña y nos da experiencia, todo nos da experiencia, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que cuando tengamos diferencias, las resolvamos de la única forma que se resuelven, votando. Santa Cruz ya votó y el país votó hace poquito. Y los resultados, cada uno que los interprete como quiera. Cada uno que los interprete como quiera. Pero ya pasaron las elecciones. Y tenemos que trabajar y muy fuerte para hacer de que esta buena idea o este buen gesto político que es de armar una agenda bilateral con los gobernadores que ha tenido el jefe de gabinete actual, no quede simplemente en palabras o en una reunión de media hora, una hora, dos horas o diez minutos. Necesitamos consolidar las economías regionales. Necesitamos trabajar junto con nuestros empresarios y nuestros trabajadores para que ese esfuerzo común y conjunto haga que los santacruceños estemos cada día un poquito mejor y no nos estanquemos. Que tengamos la mirada por arriba de nuestras diferencias políticas, institucionales. Yo creo que se acerca una etapa de diálogo que nosotros vamos a tratar de transferir a Santa Cruz de la misma manera, conversando, dialogando con la oposición y con los sectores sociales para ver de qué manera donde están nuestras fallas de gestión, más allá de la responsabilidad que nos dio la gente, podamos enmendarla por el bien de todos los santacruceños. Finalmente, quiero agradecerle a los compañeros del gabinete que se van, algunos quedan en otros lugares, a la profesora Oliva por haberme acompañado desde allá, desde el año 2007. Bueno, a Rafael Gilmartin, a Danielito López, a Kuki Veroíza. Los tiempos políticos muchas veces se ponen por delante de las aspiraciones y de los deseos personales, muchas veces. Y muchas veces hay que saber de qué manera uno queda trabajando la política por ahí, no es un cargo, como dijo mi amigo Juan Carlos Batalé. Por ahí, para acompañar, se acompaña de cualquier lugar, cuando se tiene ganas y trabajo, y se puede trabajar desde la multancia. Y a los compañeros y compañeras que recién asumen, algunos de ellos jovencitos, en la gestión, la mejor de la suerte y los éxitos en la gestión. Nosotros tratamos de incorporar recursos humanos con fuerte militancia social y política al trabajo institucional, que es un mix muy delicado, porque a veces nos sobra de una cosa y nos falta de otra. Pero hemos incorporado compañeras y compañeros que estoy seguro, más allá algunos con mucha experiencia, como el actual Ministro de Gobierno, y otros que recién vienen, pero con experiencia anterior y en militancia social, como Gabriela o como Harold, que son chicos jóvenes que vienen a sumarse al trabajo que va a ser mucho, que va a ser complejo, que va a ser delicado, pero con toda la expectativa y la experiencia que vamos a aportar nosotros también para sostenerlos en la gestión. Es hora de que trabajemos fuertemente dejando de lado cualquier tipo de división, especialmente aquellas que nos hicieron mucho mal en el pasado y que promovieron que hace muy poco tiempo atrás los santacruceños hayamos tenido una ruptura del tejido social. Que estamos remediando de a poco y que hace falta mucho más todavía, pero que nos vamos a empeñar en que así sea, por lo menos en lo que resta de mi gestión. Ese es el espacio y el camino y el mandato que tiene el Gabinete que acaba de asumir. Trabajar, trabajar y trabajar. Y siempre teniendo por delante que primero para nosotros está, estuvo, está y va a estar Santa Cruz. Estuvo, está y va a estar Santa Cruz. Nuestra provincia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.